Jugamos mucho como de adivinar cosas, de ponerse en la cabeza que ellas no vean lo que tienen y con preguntas llegar al camino de definir quién eres, de personas o animales o cosas como de actuación y jugamos mucho como a pintar, a veces compramos lienzos y compramos cuadros y pinturas y camisetas y es como mucho de pintura. Ya he pasado todo, ya me pintan el pelo, me pintan las uñas, me hacen masajes, me hacen pedicure, todo ya me he dejado y es impresionante como las niñas son niñas desde que nacen ya tienen el rollo de que les gusta como se visten, como escoger el peinado, entonces ya vemos a veces tutoriales en Youtube de que como se van a peinar el día siguiente y ahí yo me animo yo a peinarlas un día y se van a la escuela todas chuecas, pero pues yo lo hice, entonces pues eso nos gusta. A toda la gente invitarlos a que no se pierdan muy pronto, 100 días para enamorarnos por Telemundo que creo que se van a identificar mucho con esta historia. Saludos. Saludos.